Esta es una instancia donde todos los delegados traen los mandatos y defienden el posicionamiento de lo que han discutido los docentes en su escuela y con eso elaborar un mandato único que se ha llevado al Congreso de la Entidad que se va a desarrollar en la Ciudad de San Salvador. Nosotros hemos trabajado durante todos estos días, dando a conocer lo que había sucedido en la audiencia paritaria que se desarrolló el día 8 con la propuesta y la contrapropuesta y hemos discutido en base a los elementos que teníamos y en realidad sobre los criterios que necesitamos para garantizar el salario de todos los trabajadores de la educación. ¿Cuáles son las expectativas para mañana con lo que se presenta en San Salvador? Bueno, lo mismo que estamos haciendo aquí en Paraná, están haciendo los otros 16 departamentos, así que todavía no podemos definir nosotros cuál va a ser el mandato porque además teniendo el mandato de cada seccional, después vamos a una instancia deliberativa superior que es el Congreso de la Entidad que es en donde se da el debate pleno, digamos, de todo lo que implica nuestra democracia sindical y ahí es donde se toma la decisión.